hola qué tal mis amores dios me le bendiga a todos mis bellos suscriptores que se conectan en esta hora en mi canal el espacio de eva en este día mis amores venimos con una nueva receta como siempre vamos a estar preparando un sabrosísimo riñón guisado al estilo dominicano así que mis amores esperando que ustedes como siempre que es nuestra intención lo disfruten ahora mi gente vamos a estar presentándole los ingredientes para preparar la receta de hoy por aquí tenemos riñones por aquí tenemos por aquí tres cucharadas de pasta de tomate dos de su frito hecho en casa tenemos orégano una cebolla un tomate tenemos por aquí sal adobo pimienta y ajo en polvo tenemos por aquí manteca de celdo natural tenemos por aquí paprika en polvo tenemos media taza de vino de de vino para cocinar ya sea rojo blanco del que usted tenga y tenemos por aquí media taza de vinagre por aquí una cebolla y un tomatito así que nada mi gente todos son los ingredientes que vamos a ocupar hoy para nuestra receta así que pero que le voy a tener aquí este poco de agua yo la puse un poco caliente y vamos a estar añadiendo el vino le vamos a añadir también el vinagre ahora vamos a estar echando nuestros riñones todavía yo no le he limpiado todo eso lo vamos a estar quitando vamos a dejarlo ahí que por lo menos él dure por lo menos de media hora y si usted quiere una hora lo que usted quiera lo voy a dejar y tapadito no lo puedo poner ahí un ratito en lo que voy haciendo otra cosita voy dejando que repose saben para que este proceso este proceso y ustedes saben que este olor que emana este este riñón es un olor muy fuerte si usted quiere quitarle ese fuerte olor usted puede hacerlo de esta manera hay otro proceso también que se pueden hacer ya sea usted poniéndolo en agua caliente un buen rato yo la puse caliente el agua leche el vinagre y leche el vino bueno mi gente miren ya aquí yo lo dejé ya suficiente tiempo lo dejé aproximadamente dos horas ahora mi gente yo lo saqué del agua el riñón voy a poner esta servilleta para que el servilleta aquí para que vaya corriendo un poco vamos ahora a quitarle la tijera que se hace un poquito más fácil toda esta parte blanca con mucho cuidado porque esto no es comestible al menos a mí no me gusta toda esa parte blanca se la retiramos miren ya el olor después de esas horas que yo la tuve dejando en esa agua con lo que le echamos el vinagre y el vino mira esta es la parte que yo quiero que ustedes vean que le vamos a estar retirando ya no tiene ese fuerte olor que suele tener yo he escuchado mucha gente que por eso no lo comen parece que ellos no saben que se les puede eliminar ese fuerte olor y dicen ellos que no les gusta miren vamos a continuar y así sucesivamente mi gente vamos hacia terminar y luego le estaremos mostrando el siguiente paso mis amores miren todo el desperdicio que le estuve quitando esta parte aquí en nada para nada y miren ahora yo ahora lo voy a estar picando hay que tener mucha paciencia y cuidado a la hora de quitarle eso porque un poquito trabajoso no tan complicado por un poquito yo lo voy a picar ahora para comenzar a prepararlo así como usted quiera más grande más pequeño yo lo voy a picar así bueno mis amores aquí ya yo puse esta salteo vamos a echarle el poquito de manteca de cerdo que le dije totalmente natural es más saludable así como se derrite de una vez y vamos a hacer nuestro guiso vamos a estar echándole primeramente la cebollita este guiso se le pudiera estar echando ajo pero yo le voy a estar echando como le dije la pimienta y el ajo molido y aparte de eso el sofrito que tengo aquí tiene todo eso yo le echo es para ya darle un poquito de embellecimiento pero tiene cebolla, tiene pimentón, tiene ajo, tiene verdura, cilantro, culantos y todas esas cosas vamos a dejar que la cebolla se cambie un poquito de color para que vaya soltando su sabor ahora mi gente vamos a echarle esos fritos y ahora la cebolla se cocina un poquito estos, estos riñones se cocinan rápido, no es tan duro a desatar vamos a echarle ahora la pimienta y el ajo polvo un poquito lo echamos ahí ahora lo voy a condimentar también con un poquito de adoro que no vaya a pasar de sabor un poquito de orégano molido y le vamos a estar echando también un poquito de paprika en polvo pimentón ahumado y ahora mi gente le vamos a estar echando nuestro riñón es una receta muy sabrosa y fácil de preparar miren le voy a mostrar de cerca de una vez miren como va cambiando de color se va viendo muy bonito miren como vamos mi gente ese líquido lo suelta lo va soltando la misma el mismo riñón y usted tiene que en ese mismo líquido que irla cocinando hasta que ustedes van a ver más delante que ese líquido le va a ir secando un poquito si aún todavía falta cocinar más el riñón se le va rociando un poquito más de agua de líquido mi gente mire ya han pasado unos cuantos minutitos miren todavía tiene líquido en ese mismo líquido se ha ido cocinando miren como se va poniendo miren y un olor que tiene huele bien agradable ustedes saben el proceso que yo le hice al inicio ayuda mucho a que ese olor fuerte se le vaya de inmediato como va mis amores ya el agua se le ha ido secando oigan en el sonido uno se va dando cuenta que se está sofreiendo un poquito lo dejamos que se sofría un poquito ahí sin el líquido mi gente miren ya yo lo dejé sofreír un buen ratito ahí sin añadirle líquido pero no vamos a dejar tampoco que se queme ahora sí vamos a echar otro poquito de líquido para que su proceso de cocinación o de cocción siga ya este riñón casi está miren mi gente ya como va ya está blandito no blandito blandito pero como crujientito como a mí me gusta vamos a añadirle el tomate y vamos a añadirle la pasta de tomate para que termine su ya está bien al punto que yo lo veo hasta ahora pero vamos a dejarlo un poquito más y luego estaré moviendo si no le falta nada pero hasta ahí ya yo lo sentí en su punto vamos a dejar que el tomate se incorpore a esta salsa a este guiso miren mi gente ahora mismo la terminé de apagar miren como quedó esa salsita miren que cremosita 30 a 35 minutos ya este proceso se termina yo me tomé como 32 minutos pues estuve cogiendo el tiempo miren es súper rápido que se hace esta receta claro después que ya usted empieza a cocinarlo claro está porque acuérdense que cuando uno lo está limpiando es un poquito no complicado sino que hay que tener mucho cuidado uno no colpase tratar de nada más quitarle la partecita blanca y no llevarle la masa pero después que ya usted tiene eso limpio ya que empiece el proceso para cocinar eso no se le toma tanto porque eso se ablanda de una vez así que nada mi gente ya está listo nuestro riñón eguisado miren mi gente ya nuestro guiso emplatado listo y servido así que nada hasta aquí le voy a dejar este videito de hoy si le ha gustado comenten den like y compartan y si no se ha suscrito este es el momento en que lo voy a hacer así que nos vemos en una próxima bye y